Hola, muy buenas a todos, aquí es Sean Track, Sean para los amigos y atención porque The Beatles acaba de publicar hace cuestión de dos horas un nuevo tema inédito. Antes de meternos en materia, simplemente comentaros muy por encima que Drift me ha mandado este maravilloso soporte para micrófono que es extremadamente robusto y esta silla gaming también extremadamente cómoda que es la de R600, estoy súper contento. Os recomiendo fervientemente el catálogo de esta marca y os lo voy a dejar aquí abajo en la descripción. Lo que os decía, resulta que The Beatles acaba de sacar un nuevo tema creado gracias a una inteligencia artificial. ¿Cómo es esto posible? Seguramente muchos de vosotros habréis leído ya algo acerca de este tema porque ha salido en todas las noticias. Pero bueno, para el que no lo sepa, os contextualizo rápidamente. Allá por el año 95, Joko Ono le entregó una cinta de cassette a Paul McCartney en la que salía una grabación casera de John Lennon grabando un par de temas. Que es lo que ocurre, que la calidad de ese audio era nefasta y no se pudo aprovechar para nada. Sin embargo, conforme pasan los años y avanza la tecnología, el señor Peter Jackson, director del Señor de los Anillos, de King Kong y del documental este que hicieron de The Beatles hace un año o dos que se llamaba Get Back, donde desarrolló una inteligencia artificial mediante la cual podría, digamos, remasterizar la calidad de vídeo y de audio. Y no tenéis más que ver el documental de Get Back para entenderlo. Es una pasada. O sea, parece que está grabado ayer y no. Y tiene ya, pues yo que sé, un montón de años. No tengo ganas de contar. La cuestión es que ahora el señor Peter Jackson junto con Paul McCartney han recurrido a esta inteligencia artificial, han aprovechado esa grabación de la cassette y han podido extraer la voz de John Lennon con una calidad perfecta, nítida. Y luego añadir posteriormente el bajo por McCartney, la batería Ringo Starr, arreglos de guitarra que ya también tenía grabado John Lennon y han podido extraer. En fin, que supuestamente el resultado es espectacular y yo tengo aquí un mono increíble por escucharlo junto a vosotros y hacer un análisis de hasta qué punto se pueden aprovechar las nuevas tecnologías para crear música o aprovechar grabaciones antiquísimas. Pero antes de continuar, dejar que os presenta al patrocinador de este vídeo que es DistroKid, ya sabéis, la mejor plataforma digital para subir tu música a internet. Con un único pago anual puedes subir toda la música que quieras infinita y te llevas el 100% de los royalties. Además, si haces covers, ellos mismos a través de un pago extra te tramitan la licencia, mediante lo cual tú te llevas tu parte correspondiente y la parte correspondiente al autor de la canción, pues se la repartan ellos también. Es súper cómodo. Yo llevo ya 5 años trabajando con ellos, estoy súper contento, son ultra mega eficientes, la web es muy intuitiva, muy fácil de utilizar y es que es en el momento de que tú subes la canción, en cuestión de 24 horas, ya las tienes en todas las plataformas. Y lo mejor de todo, si utilizas el link que te dejo en la descripción para registrarte, tendrás un descuento especial de parte de tu colega Sean Track. Y ahora ya sí que sí vamos a escuchar este nuevo tema de los Beatles que tengo un molaco amazing. Como veis aquí, el tema se llama Now and Then, está publicado hace dos horas en el canal oficial de The Beatles, 9.700 comentarios ya, ahí lo llevas. Y bueno, ya os digo, mañana sale el videoclip oficial, pero el audio ya está, y como aquí lo que hablamos es de música, no solemos dedicarnos a ver demasiados videoclips, pues le voy a dar al play y que sea lo que Dios quiera. Esto evidentemente tendrá un copyright del copón, así que iremos escuchando poquito a poco. Aunque yo siga escuchando aquí más tiempo, pararé y os iré comentando lo que yo vea más recalcable, ¿no? Venga, me callo ya un mes y escuchamos. A ver, Now and Then con la voz de Joe Lennon recuperada a través de inteligencia artificial. Dos acordes exclusivamente menores, oscuros como ellos solos. Sonido de piano destrozadete, como ha de ser un buen piano ahí romanticón. Guitarra acústica, muy punzante, o sea, se ve que la han grabado con un micro muy alejado y prácticamente solamente escuchas el susurro de la púa contra las cuerdas. Y golpe de bombo en cada cambio de acorde junto con los platos. Muy oscuro, ¿eh? Muy oscuro. No me lo esperaba así. La voz es espectacular, o sea, parece enteramente que la acaba de grabar John Lennon en un estudio ultra mega profesional, ¿no? En los Happy Rock. Y no, y está grabado literalmente con una cinta de cassette hace décadas. Es que es alucinante, lo de la tecnología es alucinante. Yo me he hecho las manos a la cabeza. Yo en un principio, cuando escuché la noticia, pensaba que es que habían hecho, como hice yo, en el tema que compusa el estilo de System of a Down, que después de haberlo cantado yo, sustituí mi timbre por el de Ser Takian a través de una inteligencia artificial. Pensaba que esto sería igual, que lo cantaría a lo mejor Paul McCartney y después con la inteligencia artificial pondrían el timbre de John Lennon. Pero no, por lo visto es que simplemente, directamente es la voz real de John Lennon rescatada y remasterizada, ¿vale? Extremadamente oscuro, ¿eh? Me sorprende, me sorprende. No me esperaba en una cosa así para nada. Me gusta mucho el recurso este, ¿no? De que el acorde de piano, o sea, el piano te va dando los graves, los bajos, junto con un bajo también, pero que hacen a lo inísono la melodía de voz y el piano. Lo hacen los dos, el piano y la voz. Y de momento, dos acordes y para adelante. Ah, yo pensaba que le iban a meter el acorde último en mayor, pero no, no, no. No habría pegado nada a los vidas al hacer eso, pero, oye, habría sido bastante fresco, pero no, no, lo dejan en menor. Vale, una secuencia ahí de acordes hermosa, con bastante reposo en los acordes, o sea, no es nada frenética la canción, es eso, es muy oscura, muy solemne y a la par dulce, ¿no? Porque es que siempre la voz de John Lennon le da una dulzura extra a la canción. Oh, me interesa, me gusta mucho el sonido de la batería, ¿eh? El bombo y sobre todo la caja. Fijaos que la caja parece que directamente le está pegando al aro. Pero al aro fuerte, no como lo típico esto de que apoyas la baqueta y le das con el cantito, no, no, pegándole al aro fuerte. Ahí ya están los primeros arreglillos de Paul McCartney, ¿no? Cuando se cae la voz. Pa, 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 pam, pam. Vale, es igual que la primera vuelta de la estrofa, pero añadiendo ya la batería y el resto de instrumentos. Este es el acorde que digo yo que te crees que va a seguir dando acordes nuevos, pero se queda reposando en este acorde un buen rato. Ahí yo pensaba que iba a meter el mayor, pero no, no. Oye, está empezando a aparecer por ahí unas cuerdecitas, unas cuerdecitas interesantes, ¿eh? Yo pensaba que iba a hacer nada, pero no, es... Ojo, ojo al redoble poderoso, ¿eh? Ese redoble es modernete. Ostras, cambié total de rollo, pero totalmente. Y ese acorde no me lo veía venir en absoluto. Un acorde muy vitelniano. Muy, muy, muy vitelniano, ¿eh? Me ha gustado, me ha gustado. Con mucho reposo, hay un reposo increíble, o sea, no tienen ningún tipo de prisa. Como se nota que esto está compuesto hace muchísimo tiempo. Sin el agobio de, oye, que estos tienen que ser singles de mitad rápido. Vamos por el minuto y 20 segundos y esta acaba de terminar el primer estribillo. Pero eso, es que no tienen prisa. Componen sin pensar en la radio, lo componen para ellos. Y ya, si les gustan los demás, genial. Qué poca que ella. La estructura es una paranoia. O sea, es que no sé realmente a qué llaman estribillo. Qué sería el estribillo y qué el puente, porque es que no lo tengo claro. Pero esta parte, fijaos, ¿eh? Es muy batallera, muy la batería marcando ahí con el ride a tope. Un bombo y una caja y hay por ahí algún redoblillo, pero a saco pa'lante. Y luego ya, tercera estrofe. Tito John. Tito John. Siento John. Ese acorde me encanta. Es que es Beatles. Es que ese acorde es Beatles. La definición de Beatles. Un acorde que a mí, esa sucesión del primero y segundo acorde, no se me habrá ocurrido en la vida. Ni se me siguen ocurriendo. Mira que los he escuchado y tal. Pero es que lo escuchas aquí y de repente es que no me lo vi venir. No me lo vi venir ese acorde para nada. Pero luego lo escuchas y miras cuando lo escuchas por segunda vez el estribillo, ¿no? Pues supongo que esto será estribillo. Y dices tú, claro, tiene todo el sentido. Vale, llegamos ya después del tercer estribillo a la parte instrumental. Esto he visto en algún vídeo en las noticias. Que esto lo grabó John Lennon con una guitarra estas, ¿cómo se llama? No sé qué estilo. Lap Steel, ¿no? Que es como una guitarra tumbada en horizontal y luego con el slide vas tocando sobre las cuerdas, ¿no? Con el arito este metálico y vas tocando ahí. Entonces hay un poquito ese efecto. Oh, pero aquí le meten potencia a las cuerdas, ¿eh? A tope. Al cuarteto. No sé si era un cuarteto. Un quinteto de cuerda. Una panderetita por ahí, arreglando ahí la percusión. Hombre, por favor. Esos... Me recuerda mucho a Because de la B-Rod. Esos coritos ahí de angelicales de gatitos. Oh, préstamo modal. Lo hacemos menor. Pero dura muy poquito ese préstamo. Otra vez estrofa y yo supongo que allá habrá un estribillo más y listo. Vale, pues un último estrofa, pero haciendo la melodía de voz con el lapestil. Y esta vez, en staccato, ¿no? Las cuerdas. Oh. Muy bonito ese final. Oye, pues un tema muy original, ¿eh? Muy viral, pero a la vez original. Me ha gustado mucho. Lo he escuchado ahora ya tranquilamente, de una vez entero. Y relajadamente, porque aquí con el tema del copyright he tenido que cortar muchas veces para comentar encima, ¿no? Oye, pero comentadme ahí abajo qué os ha parecido el tema. A mí me ha agradado. Yo le pondría de 0 a 10 un 8 o incluso un 9 porque es que me ha gustado mucho. Muy, muy guapo el tema. Y nada, y oye, ¿qué quieres que te diga? Yo por mí, que la inteligencia artificial siga regalándonos estas joyitas. Porque si no es por ella, esto no lo podemos disfrutar. Así que, viva la tecnología, amigos míos. Y sin nada más que añadir, nos vemos dentro de unos días con un próximo vídeo. Bye. Basta, 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 basta. Cause once you're mine, once you're mine, there's a going baaaah.